El soldado pone su gran corazón Lucha con fiereza, con su sangre joven Y con sus ideas de liberación Pero la metralla no respeta nada Y los hombres caen en fila sin fin Y por todas partes gritan con angustia Se oye a los heridos suplicar así Camillero, llévame despacio No me muevas mucho, que me haces sufrir Camillero, sálvame la vida Tengo una nenita, no quiero morir Camillero, hombre humanitario Que pones tu vida por salvarme a mí Qué triste es la vida, cuántas ilusiones Para verme así No me muevas mucho, que me haces sufrir Camillero, llévame despacio No me muevas mucho, que me haces sufrir Camillero, sálvame la vida Tengo una nenita, tengo una nenita Tengo una nenita, no quiero morir Camillero, hombre humanitario Que pones tu vida por salvarme a mí Qué triste es la vida, cuántas ilusiones Para verme así Camillero, llévame la vida